¡Vale, flanco! Tú eres el que no es, el que no es Y eso te agrega Compárate a ti, pero sabes que es amar No entiende la pobreza de este noble corazón Esa cara rienda va a que haga lo que quiera Lo que te aplaca a tu manera y con quien prefiera Me vas a extrañar, te dolerá Como te doy yo, yo no te perdono Que te perdone yo Ahora pa' que te enteres, pa' que tú sepas y que te enteres Y eso me llego que cambie, y porque cambie Esos de piti y francha un par de los hijos de Quique Camino adelante, yo ni barco, dale Tú eres un criador, no he hecho ti Y eso te agrega a ti, pero sabes que es amar No entiende la pobreza de este noble corazón Esa cara rienda va a que haga lo que quiera Lo que te aplaca a tu manera y con quien prefiera Me vas a extrañar, me vas a extrañar, te dolerá Como te doy yo Y yo no te perdono, no te perdono, no te perdono Y ahora pa' que te enteres, que tú sepas y que te amane Y ahora pa' que te enteres, que tú sepas y que te enteres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!